¡Suscríbete al canal! Lunaguaná es el distrito más rico de Lima. Provincias. Salvo la provincia de Lima, las ocho provincias. Este es el distrito donde hace aproximadamente unos 10 años atrás se produjo un gran cambio, una gran transformación de ser un distrito solo rural a ser un distrito semiurano, turístico, etc. Mucho turismo. Sí, sí, sí. Y mucha producción también. Y lo interesante, como mencionaba, era que esta detención se produce en pleno proceso de transferencia municipal. Un hecho importante. ¿Por qué hay que señalar ese dato? ¿Por qué lo señalo? Porque ahora ya las transferencias no es como antes, que era mera entrega de descargos. Cometí las infracciones y simplemente entregabas la documentación y se consolidaba la impunidad. Ahora es con rendición de cuentas, con intervención de la Contraloría y de los vecinos. Y ha sido justamente a raíz de la entrega del informe de rendición de cuentas en el mes de octubre, en la cual ahí se ha podido constatar las licitaciones a dedo y las sobrevaluaciones. Es por esa razón muy importante a estos 1.900 alcaldes distritales y provinciales electos de que esta transferencia no lo pasen por agua tibia, sino por el contrario. Esa rendición de cuentas, si las han presentado, analícenlo de manera profunda. Y si no lo han presentado, denuncien inmediatamente a la Contraloría. Hay por lo menos un 30%, de acuerdo a las denuncias que hemos recibido nosotros, de distritos en los cuales no han entregado la rendición de cuentas. O sea, el alcalde que se está yendo, está estirando el chicle hasta llegar al 31 de diciembre y desaparecer. Y dejar tal cual. Otro dato importante es que en este distrito también fue alcalde, el señor Javier Alvarado. Primero alcalde de Luna Guaná, luego de la provincia de Cañete, y luego gobernador. O sea, hay todo un antecedente importante señalar. Este alcalde que acaban de tener en la madrugada... Pero ese señor Alvarado está prófugo, ¿eso es verdad? Está prófugo y está con sentencia consentida. O sea, que... ¿Y cómo está postulando? Explíqueme cómo está postulando, bueno, primero cómo está postulando desde la perspectiva legal. Y después, cómo la gente, perdonen, también hay que decir, le ponen el balotario de segunda vuelta. ¿Cómo votan por él? A sabiendas, ¿no? Sí, claro. Porque ya el día 7 de octubre, él ya estaba con la segunda sentencia y en el Perú funciona el principio de la doble instancia. Persona que está condenada en segunda instancia, ya es un condenado. Podrá hacer casación, nulidad, todo lo que quiera, pero ya está en la condición de convicto. Por lo tanto, aquí el jurado debe pronunciarse. Ojo, debe pronunciarse. Pero intuyo lo que va a decir el jurado. Tiene que declararse consentido el proceso. Lamentablemente, el anterior jurado nacional de elecciones instituyó una norma mediante la cual, antes, mira, un alcalde con dos sentencias ya se cumplió el principio de doble instancia y tenía que ser fuera de carrera. Bacado automáticamente. Sin embargo, hicieron una modificación. Luego de que se bacó al alcalde de San Martín de Porro, Lucio Campos. Luego hicieron una modificación y dijeron, no, tiene que estar declarada consentida. Entonces, ¿qué sucede? El inculpado, por ejemplo, el señor Elías Cuba de la Victoria, él, por ejemplo, desde prisión está haciendo reinconsideración, apelación, etc. Pero, sin embargo, él ya está en prisión. Si bien es cierto, es una prisión preventiva, pero ya está, ya el juzgado, ya el Poder Judicial ha emitido un pronunciamiento sobre el tema de fondo. Bueno, ese no es el tema. El tema de fondo es de que el jurado instituyó y, por lo tanto, esa es una reforma fundamental, obviamente, después de las elecciones. Ahora, el otro tema de fondo es por qué hay tanta gente con ese nivel detrás de alcaldías y de gobernaciones. Lo de Tacna es, pero, un símbolo, un alcalde provincial que renuncia para postular a cargo de gobernador y el gobernador actual. Los dos, además, en prisión para decidirse hoy, detención preliminar, para decidirse hoy el tema de la prisión preventiva. Y aquí le puedo poner más nombres que usted igual sabe. ¿Por qué es tan atractivo un municipio o un gobierno regional para gente de este tipo? ¿A qué haya? ¿Qué ven? Y las licitaciones. Y la sobrevaloración de los costos. Y la falta de control, ¿no? Y la falta de control. Y la gran falta de control. La licitación va a tener que haber siempre. El asunto es que licitan, gano, coimeo y no me pasa nada. Recién hace unos meses hay control interno en Llaullos y Cañete. ¿Antes no había? No había. Entonces, ya imagínate, cerca de 40 años de municipios autónomos sin acción de control. Y por eso tú vas a poder observar que se hacían licitaciones. Mira el distrito de San Marcos, allá en Ancash, ¿no? Se hizo un estadio en el cual, un estadio para más de 20 mil personas cuando ahí no viven más de 5 mil. Ya. ¿Cierto? Entonces, porque la acción de control no solamente es a raíz de infracciones de ese tipo, sino también con aspectos que tienen que ver con la eficiencia. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo pudo haber pasado esa obra por el Ministerio de Economía y Finanzas? O sea, estamos observando, obviamente, que acá hay un incentivo que ya no es solamente el incentivo para el que gana la elección, sino para el que él decide. Claro, es muy fácil también, pues, ser alcalde y gobernador, ¿no? Finanzas tu campaña, llegas y bueno, ya está. Y lo que se ve es que hay algunas especies de polos generadores de este tipo de violencia, ¿no? O de corrupción. Tráfico de terreno. Y los traficantes de terreno ya no financian, sino que ellos se lanzan a candidaturas. Los alcaldes y los que han sido detenidos es porque forman parte de la banda, no porque les ha financiado una banda. Exactamente. Antes financiaban, ahora ya no quieren intermediarios. Claro, en otras zonas tienes minería ilegal y no son necesariamente los mineros ilegales los que están financiando campaña, sino que están lanzando candidaturas. Y ya se han lanzado candidaturas y hay un gobernador regional actual que tiene, por ejemplo, esa imputación. Y en otras zonas, narcotráfico incluso. Está entrando lo peor de la criminalidad, no sé desde cuándo, pero es evidente que ha entrado por una puerta recontra abierta de la política. No hemos tenido cuidado para filtrar a esa gente, ¿no? Digamos que a partir del inicio del milenio, a partir del año 2001 en particular, a raíz de las reformas que se produjeron en el tema del canon y del sobrecanon, ¿no? A raíz también de la mal llamada, digamos, descentralización, eso fue a partir del año 2002 en particular, ¿no? Que podemos tener ciudades muy pequeñitas, pero con presupuestos millonarios. Sí, sí. Sobre todo las que reciben canon, ¿no? Y sobre todo las que reciben canon, que aparte del tema del presupuesto de tesoro público, reciben un canon adicional. Cajamarca, por ejemplo, es un tipo de que reciben, pero una horrorosa cantidad de plata. Así es. Y uno ve, dice, oye, con ese billete en 10 años uno podría forrar de oro este distrito, pero lo mira y no tiene nada. Claro, o sea, una mala concepción también de lo que es el concepto de la autonomía municipal. Muchos municipios, y en particular en Lima, yo lo digo con mucha precisión, en las transferencias de la ciudad de Lima, el negocio redondo ha sido el de la basura. Ah, sí. Así, Lucas lo está denunciando fuerte, ¿no? N declaraciones de emergencia, llamado desabastecimiento inminente, para que los alcaldes a dedo decidan con qué empresa. Teniendo obreros de limpieza pública, de parques y jardines, teniendo maquinarias en la municipalidad, han hecho estas licitaciones. Eso no puede pasar por agua tibia. Debe constatarse en las actas de transferencia que se están realizando actualmente y poner conocimiento inmediatamente de la Contraloría y, por supuesto, del Ministerio Público. Hay casos muy concretos que yo los conozco, pero obviamente vamos a manejar el término de la Generalidad. Lo que tenemos hasta ahora en normativa, en leyes de control, en asuntos de selección de candidatos, en el tema de Contraloría, en el manejo de ley desde el Ministerio Público, ¿es suficiente o nos falta articulación legal para ser más efectivos en el concepto? Primero, ¿quién diablo se mete a la política? No tenemos, o quizás tenemos y no aplicamos, pero la política tiene puertas muy abiertas a los delincuentes. Es fácil entrar y salir. Primera cosa que hay que establecer... Estás entrando al tema de fondo. Y segundo, en el mecanismo de control, cuando alguien llega a manejar mi recurso, no tenemos el mismo celo que cuando yo tengo, cuando cualquiera tiene, de que alguien entra a tu casa y tú ni le dejas. Entra el gasfitero y, por supuesto, le sigues, pero cada instante entra el electricista a tu casa y tú no le dejas ni respirar. Entra el albañil y tú estás a medio centímetro de él, porque, por supuesto, estás diciendo, bueno, tengo que cuidar lo que es lo mío. ¿Por qué no hay ese celo desde la sociedad y desde el Estado cuando entran a nuestra casa mayor, municipio, gobierno regional y el país, a manejar todos nuestros recursos? Esa reforma tiene que empezar desde el sistema político. Ojo, el alcalde ya fue elegido por la población, pero antes de ser alcalde tuvo la condición jurídica de candidato, de precandidato. El problema de fondo está ahí. Si tú ves, por ejemplo, la hoja de vida de este candidato, de este alcalde que sale de una guaná, vas a observar, trabajó en el Congreso de la República. ¿Y antes dónde trabajó? Trabajó en el Poder Judicial. O sea, ¿dónde se preparó y se capacitó para entrar a la política? Poder Judicial y el Congreso de la República. Y el partido le dio luz verde. Obviamente, previo pago a la franquicia. O sea, el problema de fondo es el sistema político basado en franquicias de organizaciones políticas, que en la realidad no son organizaciones políticas. Son franquicias que manejan justamente y definen en base al aporte que hacen estas personas para llegar al poder y luego consumar el negocio a través de la licitación. O sea, la convicción debe partir de, si no arreglamos con una reforma política seria que le dé institucionalidad a los partidos, control, democracia interna y filtros para ver quién se mete a la política. Como evidentes personas jurídicas de derechos privados también. Por supuesto que sí. Y eso implica, en la realidad de hoy, Manuel Rosas, eso implica lo que yo mencioné hace unos meses atrás, el jubileo. Y también lo comenta muy seguido Nicolás Lucan, el jubileo. ¿Por qué razón? Porque ahora van a haber, habrían diputados, habrían senadores, habrían. Pero, ¿de dónde van a salir? De los mismos partidos. De las mismas organizaciones políticas, entre comillas, y todos lo sabemos muy bien. Pero mira usted la segunda vuelta. 24 partidos formados. Pero ahora mismo, ¿eh? Mira la segunda vuelta con estos personajes. Esta es segunda vuelta. Exactamente. Y eso solamente eligiendo algunas regiones. Exactamente. Son como 12 o 13, no sé cuántas regiones se va a hacer segunda vuelta. Tania, dime, por favor. Pero, de algunas, mira, de Lima, en 15, en 15 regiones, dice Tan. Pero miren, en Arequipa es increíble lo que he señalado. Manuel, un dato adicional. Sí, ¿cómo no? Un dato adicional, cuando tú dijiste, por ejemplo, pero ¿por qué pueden ser candidatos? Mira, en el Perú hay instituciones de derecho público-privado que tienen más restricciones para ser dirigentes que para ser... Sí, por supuesto, claro que sí. Mira, por ejemplo, para ser miembro de la Junta Directiva del Colegio de Lima, yo he sido en dos oportunidades, miembros de la Junta Directiva, no puedes haber tenido una sentencia condenatoria de ningún delito, ni doloso ni culposo. Sin embargo, o sea, es más sencillo ser congresista de la República. O alcalde. Bueno, ahora han puesto algunas restricciones en ese sentido. La muerte civil. Algunos delitos. Algunos delitos. Algunos delitos con sentencia firme no pueden. O sea, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de... Pero solo algunos. Y esa es una reforma que, más que reforma, es un parche de ahorita. Claro. Entonces ahí implica reformas tanto en el sistema político como también reformas en el sistema judicial. Muy bien, Luis Pastor ha estado con nosotros, él es abogado y es experto en derecho municipal. Regresamos a lo mismo de siempre. No queremos asumir responsabilidades. Si no hay reforma política seria, vamos a seguir, por supuesto, con lo mismo. Choros entrando a la política porque hayan que ahí es el paraíso. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo va de bien, señor Pastor. Pausa y volvemos.